Tienes un sueño, nosotros son camino, creación, abrazamos lo mismo, asociación hermanos A.I.S. Eres lo nuevo, abrazamos lo mismo, el arte, el arte de los sueños. Un niño perfecto es, querido amigo, lector o lectora, un texto por donde entrar sin timidez al mundo de la niñez. Al chico protagonista no hay dios que se le resista, y su ser nada anormal goza de un don especial, mezcla de inventor y artista. Pronto encuentra a unos amigos diferentes pero iguales, el clan de los especiales, quienes son fieles testigos de su progreso y abrigos de su infancia soñadora. Y hay en la voz narradora detectivescos en cuadres que ni sospechan los padres. En las páginas, la autora describe con sobriedad y poético lenguaje, como es cada personaje. Humor, sensibilidad, ternura, contrariedad, muestran en el texto un brillo de un niño nada sencillo. Silente, sabelotodo. Un superhéroe a su modo con su orinal amarillo. Ese niño no es normal, dicen. Tamer no es promedio. Tamer no tiene remedio. Pero Tamer es genial. No hay estándar conductual instaurado de raíz que sepa a ningún país ni puede en modo correcto decir que un niño perfecto es solo un niño feliz. ¿Tienes un sueño? Nosotros son camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Aíses. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte nos une. 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 Gracias.